Vicencio, para 28 de rampa, Sebastián Gorga Sí señor, y Sebastián va a tener que pasar por Esmalte Catalina Santa Lucía y Villavicencio a buscar su lata de amarillo O llamar para pedirle al 2304-6831 Señoras y señores, el fútbol está parado, el encuentro está detenido Ya se recuperó igualmente Nicolás González, algo le reclaman Ese machado que algo le dice, mira Lama, como andan los gritos Allí intentando explicarle algo a Daniel Lunes Que hasta el momento hizo un campañón en cerro La pelota no va a ir a buscar la costa, más que buscarla Tiró de pierna derecha, largo potente, buscando a Nicolás González La pelota pica, se pierde afuera, saque de arco Saque de meta que va a tomar rampa Estamos en 48 minutos y medio de este segundo tiempo Vamos a jugar hasta el 51, según lo adicionado por Daniel Rodríguez Ya levantó el cartel luminoso de Jonathan Fuentes Va jugando la pelota ahora contra el carril izquierdo del equipo de rampa Trancó Alan García, sacó la pelota y este para Hamilton Pereira Mano a mano con Grifian Muga, la tiro larga y a correr va a llegar primero Muga Llegó Muga, sí señor, atrás la pelota para Adriano Fleitas Hace esto otra vez para Muga, no la saca todavía al fondo La toma Muga, cubrió muy bien la pelota Va jugando ahora para el futbolista Fleitas Ahí está el guardabeta Adriano Fleitas Revienta la pelota de pierna derecha, largo potente Para que vaya a buscarla por arriba, el hombre de rampa La perdió, ganó muy bien Llamas Pero con falta, tiro libre contra Rodrigo Ferreira Tiro libre que va a tomar el machado Ahora Bluestar es Blueline que te ofrece servicios de portería, limpieza, vigilancia Evintos Blueline en Gaboto, 1386 Oficina 102, celular 097-091-192 O por el teléfono de línea 2408-8030 Los últimos dos minutos de este encuentro Adriano Fleitas, jugó larga la pelota Termina sacando de cabeza Andrés Lamas La va a buscar Hamilton Pereira Tranca con todo Muga Le va a quedar para Leonardo Melazzi Va a buscarla Melazzi, cubre la pelota Ahí está el 32, la jugó más atrás Pelota para Muga, va a ir a buscarlo Cáceres igualmente Muga con la pelota contra el carro izquierdo Hasta el 51, se va a jugar Larga la pelota Le va a quedar para Barrito Termina recuperando Cerro Tranco con todo y recupera la pelota Que la va tomando ahora Cáceres Cáceres con reférico contra el carro izquierdo Va para Emiliano Sosa Sosa con la pelota Lo va a ir a buscar Muga La tiene Sosa, la cubrió, pide falta Sí señor, la cobró Daniel Rodríguez La cobró Daniel Rodríguez Tiro libre que va a tomar Cerro Estamos en 50 Y nos quedan dos minutos todavía para elegir al jugador Cortiluz Porque Cortiluz protege su inversión ¿Hay un Cortiluz sin solo en este partido? Está bravo, no me había puesto a pensar en eso Está realmente bravo Está bravo En un minuto le pregunto Cuando esté por culminar Estilo libre que va a tomar Cerro A los 45 Adicionaron 6 minutos más Es decir hasta los 51 Ya estamos en 50 con 15 Se va a venir una variante también en el club atletico Cerro Va a ser la última en el partido Señora, señor Se va a hacer ahora Después el tiro libre no pone a nadie arriba Cerro Porque va a aguantar la pelota ¿Quién se viene? ¿Vale Rodrí? Nicolás Pandiani con el número 22 Veremos quién se retira Dale Dieguito Damos y informa Y este es el cambio Informa Cortiluz Porque Cortiluz protege su inversión Se va a retirar con el número 22 Nicolás Pandiani en el equipo de Cerro Bueno, ese que va a ingresar Perdón Se retira con la 21 Hamilton Pereira Ahora sí Ese es el cambio Nicolás Pandiani Por Hamilton Pereira Inglas Más de 15 años Dedicados a la carpintería En aluminio y vidrería Les ofrece Techos, corredizos, mapas Para el hogar, comercio, industria Apóstoles 35, 85 Presupuestos y consultas Por el 0, 91, 4, 32 Y entonces Bueno, bueno Se picó la cantina Ah, lo fueron a buscar Para sacarlo a Hamilton Pereira Lo empujó Rodrigo Ferreira Lo que hizo fue consumir más segundos Todavía Ya estamos en 51 con 10 Veremos cuánto adiciona Daniel Rodríguez Ahora sí Con tranquilidad Se hace el cambio Ingresa Pandiani ¿Se deja a Hamilton? Sí, busca calidad De responsabilidad De Richard Villaluminos Fabricación de ventaja De PVC Cortías de enrollar Envíos a todo el país Teléfonos 0, 99, 591, 798 Y 0, 97, 223, 429 Veremos Veremos Señoras, señores Sí, se adiciona algo más En este partido Daniel Rodríguez Todavía no dijo nada Cerro ya está Con la agonina De encuentro 51 con 40 Hasta los 51 Se iban a jugar Hicieron en corto El tiro libre Le va quedando para Vero Rebotó la pelota Y es lateral para Cerro Es lateral para Cerro No hizo ninguna seña El árbitro central del encuentro Para decir si se adiciona algo más Señora, sí, señor Cerro Está un paso de ser De primera división Del ascenso Al círculo de privilegio La pelota la cubre ahora Contra el sector izquierdo El equipo serrense La puntearon Rebotó el esférico Se pierde fuera Es lateral para Rambla Se va de las últimas No dijo nada Daniel Rodríguez Y se adiciona algo En este encuentro Señoras y señores Puede ser lo último De Cerro en segunda El lateral lo hicieron al medio La recuperó a Vero La jugó para Cócaro Sector izquierdo Levantó la pelota Se perdió afuera Se perdió afuera Y es lateral Que va a tomar Rambla Junior Están como locos En el banco Pidiendo que se termine Mirá como grita Daniel Núñez Como está también Roberto Brume Se va al partido La pelota la va tomando Rambla La ponen en largo La va a ir a buscar El pichulo Ferreira Que cubrió el esférico Carril izquierdo La tiró de sur Del pichulo Rebotó la pelota Le vuelve a quedar otra vez Para sacarla Ya sacaron Nomás le quedó para Ramos Señoras, señores Terminó, terminó Terminó Terminó, terminó Terminó Cerro ascendió Cerro de primera división Señoras y señores Terminó el partido Terminó el encuentro Cerro, cerro Cerro de primera El club atlético Cerro Ascendió a primera división En una llave realmente histórica Con el rival de todas las horas Jugando en el parque Viera a puertas cerradas Ascendió el club atlético Cerro Con ese gol de Emiliano Sosa En el partido de ida Le dio ese gol de Sosa El pasaje a primera división Aguantó 90 minutos Aquí en el viernes Este partido de vuelta Dirigido por Daniel Oruñez Que llegó para cambiar de la cara A este equipo de cerro Para aguantar puntos realmente importantes Y por el camino De cara al tradicional rival Con ese gol de ese borrante Polifuncional Que ha dejado todo Por el equipo de cerro La mandó al fondo El arco en el partido de ida Y eso le alcanzó Para hoy gritar Que el club atlético Cerro Es de primera división Acompañando A Racing Club de Montevideo Y a la luz Consiguiendo el cuarto ascenso Primera Como en el 46 Como en el 98 Como en el 2007 Este equipo de cerro Capitaneado por Matías Cabrera Que trajo A Viudé Para mover la pelota Que trajo Jugadores fundamentales A Lamas en el fondo A Roberto Brunqueo Pero allá se va Como les decíamos Masticando la bronca Teniendo que esperar Un nuevo año Para consagrarse Para buscar Sorte de primera división Pero por el otro lado El club atlético Cerro Gritando en la mitad De la cancha Abrazando por allí Emiliano Sosa Al hombre del gol Mirá como están también Con Daliero Núñez Que vino a cambiar la historia Se abrazan Ramas Por allá Con Andrés Lamas Hombre que compartieron La pareja de zagueros En este encuentro Y controlaron muy bien Todo el equipo de cerro Saltando en la mitad De la cancha Disfrutando Del tercer ascenso Es decir El tercero Que otorgó El fútbol De la segunda división En este año Señoras y señores El club atlético Cerro Es de primera división Se lo contamos Como siempre Por rumbo al ascenso Como no podía ser De otra manera Como hace 17 años Llevándole las alternativas Del ascenso Y en esta ocasión Contándoles Que se cerró El círculo de privilegio Porque ya estaba Racing Ya estaba la luz Ahora se metió El club atlético Cerro Por rumbo al ascenso Le contamos El ascenso Y en los 100 años Del club atlético Cerro El albiceleste De primera división Ganó con aquel gol Lejano ya En el tiempo De Emiliano Sosa Y lo defendió Durante ese partido Y lo defendió en este El empate 0 a 0 Lo dejó a Cerro En primera división Un párrafo aparte Para Rampla Que hasta último momento Intentó de alguna manera Llegar Aunque sea A la largue Fueron dos gravos rivales Pero Cerro Es de primera Sí señor Allá se va también La cuaterna Rutral Mirá como se siguen Abrazando en la mitad De la cancha Anda Nicolás Ramos También por así Que fue un patrón En el fondo Cantando la gente Con los allegados Que han ingresado Al terreno de juego Anda Pablo Lacoste También Ni que hablar Nicolás González Hombre fundamental Que en aquel clásico Jugado En el estadio olímpico También hizo lo suyo Colocando de penal El empate agónico Por la hora Realmente es una alegría Constante Mirálo a Matías Cabrera Que volvió del club Donde lo vio nacer Para esto mismo Para devolverlo Todo lo que sería Con el equipo serrense Para colocarlo En primera división Y con lágrimas En los ojos Se abraza allí Con el flaco Mirá Con Andrés Lama Que tuvieron una historia Aparte Claro El año pasado Y ahora Mirá como festejan El fútbol le dio revancha Y hoy los asciende Al círculo de privilegio Señoras Señores Es Cerro El tercer asentido Primera división Lunes, miércoles Y viernes De 21 a 30 23 horas Se escucha Rumbo al ascenso Por la 10-10 AM Con toda la actualidad De la segunda división Profesional La primera división Amatera Y la primera división Al D Ni mejores Ni peores Únicos Y le agrego un dato Martín En esta temporada Cerro nunca perdió Con Rampla Las veces que se enfrentaron Mirá, mirá Historia 1 a 0 Por la fecha De la fase regular Por la octava fecha Por la fecha 19 Fue aquel empate Que tú mencionabas Recién 2 a 2 En el estadio olímpico Bueno, el primer partido Victoria del Cerro 1 a 0 Ante Rampla Juniors Por los playos Y ahora empate 0 a 0 Aquí nuevamente En el parque Viera Perfectos datos De Diego López Obviamente Lo tienen todos En las páginas De Rumbo al Ascenso De ver en el Twitter Con la información Minuto a minuto De lo que está aconteciendo Ahí anda también Dañelo Núñez Claro Lo abrazan Los dirigentes Los futbolistas Que ha llegado realmente Para cambiar una historia Que estaba complicada Del equipo serrense Lo pudo hacer El equipo villero Que Cerro Es de primera división Señoras y señores Con aquel gol De Emiliano Sosa En el partido de ida Esta doble llave Que ha tenido Frente a Rampe La Juniors El club atlético Cerro Es de primera división Y lo festeja En la mitad de la cancha Lunes, miércoles Y viernes De 21 a 30 23 horas Se escucha Rumbo al Ascenso Por la 10-10 AM Con toda la actualidad De la segunda división Profesional La primera división Amateur Y la primera división Alte Ni mejores Ni peores Únicos Y les recordamos También a nuestros oyentes Que mañana Van a tener Todas las repercusiones De este ascenso De Cerro Como todo el fútbol De ascenso Precisamente En el suplemento Ovación Del diario El País Allí están Para entregarle El trofeo Al equipo De club atlético Cerro Para lo que es El tercer ascenso Al fútbol De primera división Anda Por ahí A ver Déjeme ver Anda Roberto Brun También por ahí Mirá el gato José Luis Tancredi Ambos futbolistas Que bueno Son de los referentes De los capitanes Que tiene el equipo De Cerro Que hoy no fueron De la partida Mirá Matías Cabrera Claro Gran gesto de Cabrera Le pone el brazalete Al gato José Luis Tancredi Ascendido también Con el equipo de Cerro Que no pudo ser de la partida Ahí Cabrera Le coloca de brazalete A Tancredi Para que levante la copa Y ahí van los tres capitanes Hablo de Matías Cabrera De José Luis Tancredi Y de Roberto Brun Le van a entregar la copa A todo el equipo Que ya está parado Donde está el cartel Allí que dice Auf Con el tercer ascenso Y empiezan a cantar Claro que sí Va a dar la entrega Del trofeo A uno de los tres capitanes Seguramente se haga A Tancredi Porque a él Fue que le dieron El brazalete Para levantar el trofeo Allí se lo van a entregar Entonces Frente al cartel Que dice tercer ascenso En Auf Obviamente para el fútbol De primera división profesional Al círculo De privilegio Va a ser la entrega Del trofeo Para el equipo de Cerro Y por el micrófono En el ambiente Van a escuchar Claro que sí El griterío El canto Cuando levante la copa El equipo de Cerro Ahí las autoridades Se lo están entregando Al gato José Luis Tancredi Que levanta la copa Ahora sí Del tercer ascenso Del equipo Del club atlético Cerro Mirá como saltan Claro como se abrazan A la mitad de la cancha Con el trofeo entregado Como les decía Al gato José Luis Tancredi En primera instancia Y también a Matías Cabea Que fue el capitán En la jornada Y a Roberto Brum Que también es el que Llegó al brazalete Pero hoy no fue de la partida Ese capitán Que jugó su partido afuera Que los conversaba Que los hablaba Que los ordenaba Ahora saltan Gritan y orientan En la mitad de la cancha Los futbolistas ya llegados Del club atlético Cerro Festejando Lo que es el ascenso Primera división En La Paloma 300 metros de la costa Entre Anaconda y Playa Los botes Está el complejo turístico Pico La Marina Chalet, bungalow Apartamentos, piscinas Jacuzzi, comunicati Al 44-79-70-78 O al 0-92-42-10-10 Seguinos en Facebook E Instagram Pico La Marina Somos tu mejor opción Todo el año Y ahora sí Le voy a pedir A Fernando Sin Solo Un título del partido Porque quizá No fue de lo más vistoso Más de la llave Que fue lo que se ganó En herida y vuelta Con aquel balde Emiliano Sosa ¿Qué fue la llave? ¿Qué dejó Ferneando? ¿Qué fue lo más importante? Y lo que dejó fue Dos partidos muy parejos Donde Cerro jugó una cosa Y Rampla jugaba otra Cerro jugó Muy físicamente Estos dos encuentros Logró la ventaja Y luego supo Guardarla Porque tuvo Muy buena defensa Lo de Andrés Lamas Lo de Lo de Ramos en la saga Para mí fueron los jugadores Destacados Hoy me preguntaba Por el cortiluz Para mí es Andrés Lamas El jugador más destacado De esta final Porque realmente Sacaron absolutamente todo Rampla tuvo Sus posibilidades Pero fracasó Lo de Darío Dennis En el arco Que fue impresionante No actuó mucho hoy Pero tuvo dos o tres Tapadas muy buenas Y de esa manera Creo que el equipo De Cerro Que contó con jugadores De experiencia Porque tuvo la experiencia Tabaré Viudés La de Matías Cabrera Lo que decíamos De Lamas En la saga Lo de Darío Dennis En el arco Todos jugadores De una larga Y dilatada carrera Y eso Sumado a un técnico Muy bicho Como es Danielo Núñez Que logra otro ascenso más Porque ya tenía Dos ascensos Con Cerro Largo Fútbol Club Dos o tres ascensos Con Cerro Largo Después Diego Capaz que me dice Dos o tres ascensos Con Cerro Largo Fútbol Club Ahora logra otro ascenso más En este caso Con el Club Atlético Cerro Y Cerro es de primera Y lo festeja en los 100 años No es cosa menor Decíamos Rampla le faltó Ese puntillazo final Fue un equipo que Intentó por todos lados Pero bueno Finalmente Ganó como decíamos Lo que fue El buen juego Que desplegó Cerro Especialmente en la mitad De la cancha Cuando tuvo Que tirarse hasta atrás Cuando tuvo que aguantar El balón Cuando fue un equipo Utilitario Porque Cerro tampoco Demostró un gran fútbol Pero si fue un equipo Utilitario Y por eso Cerro está en primera